¿Quién resucitó de entre los del equipo Munra, diría Jairo Calixto Albarrán? ¿Manlio Fabio Beltrones aplaudiendo al PRD? No, 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 diría yo por ahí. Oye, no solamente Manlio Fabio, lo que tú señalabas al principio, a mí me llama poderosamente la atención que en la presentación del libro de Ciro y de Lorenzo hayan estado Alarraqui y Magrazo y que la moderadora haya sido Carmen Aristegui. Es decir, yo sí quiero recordar que muchos de nosotros nos activamos para defender a Carmen Aristegui cuando fue víctima de la censura, cuando estaba en MBS. La defendimos, dimos la cara por ella. Muchos de nosotros militamos por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y pues la verdad a mí sí me sorprende, me sorprenden todos estos realineamientos, hablan de qué tan profunda es la transformación, de cuántos intereses ha tocado y de cómo se está reorganizando la oposición en nuestros tiempos. Y con todo esto, Andrés tiene un 70% de aprobación. Mi querido Rafa, como siempre yo agradecido desde acá, incluso hasta con chacaleo, te tocó chacaleo y toda la cosa en este enlace, mi querido Rafa, pero que se entienda que estamos dando la batalla con este microfonito feo que tanto me han criticado los Alarraqui, los Gomis, los Ferris y todo. Este microfonito que también entró a las audiencias en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en el juicio contra Genaro García Luna. Fuimos el primer medio independiente digital youtubero al interior de las audiencias. Desde este recinto, con este microfonito feo, con mi tripié pedorro, con cinta canela, aquí estamos dando la batalla, mi querido Rafa. Mira, el micrófonito estará feo, tu tripié estará pedorro, pero el micrófono está limpio y el tripié también. Eso. Y bueno, mientras vemos que otros se quitan la máscara feo, gacho, pues aquí estamos nosotros, creo que del lado correcto de la historia. Yo te agradezco mucho, Rafa, y estamos al pendiente de los esfuerzos que realizan desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Al contrario, gracias a ti y felicidades por tu trabajo. Gracias, el querido Rafael Barajas, el fisgón, si no el mejor, uno de los mejores, porque eso está a decisión de la gente. Yo qué voy a decir? Para mí Rafa es el mejor monero, el mejor caricaturista de México y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y sobre todo amigo, amigo de esta familia sin censura. Te mando un abrazo desde San Lázaro, mi querido. No, un abrazo para ti y me haces me haces morder el reboso. Muchas gracias. Gracias, Rafa, el querido fisgón, mi querido Toño. Pues aquí estamos. Gracias.